Te invito a un baile mágico Atención, la puerta se guanta, la lluvia se pinta, el pinto es sed Y yo te amo, la 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 Como se mueve, de puta a puta, este es el baile de las rechufas Chupa, chupa, chupa con la mano, chupa, chupa, chupa con los pies chiquititas Chupa, chupa, chupa la cabeza, bailar conmigo en chuparte bien Chiquitita, chupa, chupa, chupa con las manos, chiquititas Chupa, chupa, chupa con los pies chupa, chupa, chupa la cabeza Bailar conmigo en chuparte bien Chupa! No existe la miedo cuando volas, ni te vienen ganas de llorar Solo está tu cuerpo y tus sentimientos para que se vives de verdad Todo es una ciencia de sonidos, solo hay que escuchar con atención La puerta se guanta, la lluvia se pinta, el pinto es sed Y yo te amo, la 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 Chupa, chupa, chupa con la mano, chupa, chupa, chupa con los pies chiquititas Chupa, chupa, chupa la cabeza, bailar conmigo en chuparte bien Chiquitita, chupa, chupa, chupa con las manos, chiquitita Chupa, chupa, chupa con los pies chupa, chupa, chupa la cabeza, bailar conmigo en chuparte bien Chupa, chupa, chupa con las manos, chiquitita Chupa, 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 chupa con los pies chiquitita Chupa, 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 chupa la cabeza, bailar conmigo en chuparte bien Chupa, chupa, chupa con las manos Chupa, chupa, chupa con los pies Chupa, chupa, chupa la cabeza Baila contigo, enchúpate bien Chupa, chupa, chupa la cabeza Baila contigo, enchúpate bien ¡Chupa! Había una vez un mundo de hadas Donde tus sueños se hacían realidad ¿Lo visitamos juntos? Había una vez y así empieza la historia De chiquitita la tengo en mi memoria Había una vez una familia grande Y un cuento viejo Con mucho gusto a besos Había una vez un mundo de te quiero Paol de sorpresas con guantes y princesas Había una vez una voz muy lejana Que me hablaba tan dulce y no puedo olvidarla Yo creo que el sol Yo creo que el sol También es mío Y todo lo que pueda ser Yo creo que un día Yo creo que un día No muy lejano Yo creo que un día Me llegará ese beso Me llegará ese beso El que tanto esperé Yo creo que sí Yo creo que sí Cierro los ojos Y pienso que todo va a cambiar Habrá un mundo diferente Y todo lo que pidan Será realidad Había una vez un mago que inventaba Cuántos felices Que nunca terminaba Había una vez cuando yo lo llamaba Él siempre parecía Que todo me salvaba Yo creo que el sol Yo creo que el sol También es mío Y todo lo que pueda ser Yo creo que un día Yo creo que un día No muy lejano Me llegará ese beso El que tanto esperé Yo creo que sí Yo creo que sí Cierro los ojos Y pienso que todo va a cambiar Habrá un mundo diferente Y todo lo que pidan Será realidad Y todo lo que pidan Será realidad Había una vez Que nadie se dé cuenta Te voy a enseñar un idioma Que solo unos pocos conocemos Vení Aprender la señal El idioma de soñar Sin que nadie se dé cuenta Cualquier cosa Que unirás Con la mano Con los codos Con los ojos Y los pies Con la boca Sin palabras Un idioma Te intenté Un idioma Te intenté Que me duele a la barriga No quiero la sopa No quiero la sopa La bruja Echar en la hoja Las palabras Solo dicen Un poquito La verdad Las miradas Nunca mienten Tienes que saber mirar Con las manos Con los codos Con los ojos Si no quieres Con la boca Sin palabras Un idioma Te intenté ¡Bruja! ¡Bruja! Que te duela la barriga No quiero la sopa La bruja Está en la hoja Y ahora Que no sabes Inventa lo que quieres ¡Bruja! ¡Bruja! Que te duela la barriga Yo siempre creo en Dios Pero a veces Cuando pasan cosas malas Le pregunto ¿Por qué Dios? Si todo lo que vive Es tuyo Dueño del cielo La tierra Y el mar Si la fe Es creer en lo increíble Te pregunto ¿Dónde estás? Si el misterio Del tiempo Es infinito Dios Y el hombre No comprende ¿A dónde va? ¿A dónde va? Si en la historia Del mundo No hay respuestas Te pregunto ¿Dónde estás? ¿Dónde está Dios? En los ojos Del que sufre En los ojos Del que llora En los ojos Del que espera ¿Dónde estás Dios? En los ojos Del que nace Del que ríe Del que juega ¿Dónde estás Dios? Si estamos condenados A ser libres ¿Qué precio Pagamos por vivir? Injusticia Soledad Guerras Y hambre Te pregunto ¿Dónde estás? ¿Por qué Dios Conoce el odio Y el amor Porque Dios Es la misma mano Que acaricia Es la mano Que golpea ¿Dónde estás Dios? ¿Dónde estás Dios? Cuando alguien Es nadie De por vida Cuando otro Está preso De poder Cuando muchos No encuentran La salida Te pregunto ¿Dónde estás? ¿Por qué Dios Eres luz Eres el sol ¿Por qué Dios Eres la noche Eres dolor Eres calma Eres tormenta Eres lágrima Que vuelva Y pregunta ¿Dónde estás Dios? ¿Por qué Dios Sí Y cada uno No Y cada uno Sí Y cada uno Sí Y cada uno No Quiero adelantarles Sin una sola mancha Miren Voy a pasar mi dedo Por todos los muebles Chicas Habrá un lugar Donde no los gritos Todo su regreso Hay que limpiar Hasta que los pisos Vuelvan a brindar Quiero que no dejen Un poco de polvo Y para probarlo Pasaré mi dedo gordo Cuatro, cinco, seis Hay que ordenar Y que cada cosa Vuelva a su lugar Me hace una fila Y toma distancia Quiero adelantarles Sin ninguna mancha Otra vez sin postre Se van a quedar Estamos podridas Ya no damos más Podridas Debe haber un punto En otro lugar En otro lugar En otro lugar Donde van los milites Y no quieran más Un, dos, tres, De que limpiar Cuatro, cinco, diez Que ordenar Siete, siete, ocho, nueve No podemos más Si contamos hasta diez Todo va a cambiar Estamos podridas Ya no damos más Podridas En siete, ocho, nueve Vamos a escapar Debe haber un mundo En otro lugar Donde no nos milites Y no quieran más Debe haber un mundo En otro lugar Donde no nos milites Y no quieran más Cuando estás solita Hay mentiristas Que te duelen acá Pero hay otras Que te hacen soñar Que todo es posible Tu mamá Fue una reina Y tú eras Su princesa Era bella Y te amaba Pero tuvo que Parecer Tu papá Era tan bueno Como un ángel En el cielo Si lo buscas Si lo llamas Él te cuidará Hasta el fin No me digas No me digas mentiritas Porque duele Yo ya sé Que estoy solita No me quieren Mis papás Se fueron lejos Y olvidaron Que nací Me dejaron Sin caricias Como a ti No me digas No me digas mentiritas Porque duele Yo ya sé Yo ya sé Que estoy solita No me quieren Mis papás Se fueron lejos O se olvidaron Que nací Me dejaron Sin caricias Como a ti Como a ti Ya no llores Ya no llores O estaré Siempre contigo Cuando sufras Tú podrás Contar conmigo Te voy Te voy a cuidar Vamos a jugar Que en tu mundo Hay un papá Y una mamá No me digas mentiritas Porque duele Porque duele Yo ya sé Que estoy solita No me quieren Mis papás Se fueron lejos Y olvidaron Que nací Me dejaron Sin caricias Sin caricias Como a ti No me digas Mentiritas Porque duele Yo ya estaré Ya sé Que estoy solita No me quieren Yo ya estaré Mis papás Se fueron lejos Se olvidaron Que nací Me dejaron Sin caricias Como a ti Qué lindo que fuésemos todos iguales, ¿no? Rubios Morochos Altos Blacos Ricos Pobres ¿Pero para qué sirve eso? Si lo más lindo Es lo que tenemos acá, ¿no? Yo quiero ser Igual a los demás Poder pedir Un regalo en Navidad Soflar Pelitas En mi cumpleaños Que se cumpla mis sueños Ver a los Reyes Magos Yo quiero verlo El mundo de verdad Donde los chicos aprendan a jugar Ir a la plaza Mirarme en tobogán Llegar a la plaza Y conocer El mar Es una caricia Cuando aprende a llorar Porque nadie me quiere Yo quiero ser normal Igual Igual que En la novela Que miro Por la tele Donde al final Se quiere Yo quiero Ser igual Quiero usar el cielo en un avión Ver las estrellas Y ver las estrellas Y ver las canciones Sentir que un ángel Me enseñe a volar Y que atrás de alguna nube A Dios Voy a encontrar Que es una caricia Cuando aprende a llorar Porque nadie me quiere Porque nadie me quiere Yo quiero ser normal Igual que las novelas Que miro por la tele Donde al final se quiere Yo quiero ser igual Que es una caricia Cuando aprende a llorar Porque nadie me quiere Porque nadie me quiere Yo quiero ser normal Igual que las novelas Que miro por la tele Donde al final se quiere Yo quiero ser igual Igual La 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 Igual La 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 Igual Hoy puede ser un gran día Hace falta nada más Que una sonrisa Que nazca de adentro Y se transforme en un sol enorme Que te ilumine la cara Sonreí conmigo Y vas a ver que todo puede ser distinto Hay que estar atentos Hay que estar atentos para ver salir el sol Para darnos cuenta que el gran día puede ser hoy Hay que inventar trucos para ganarle el dolor Cuando estamos tristes Cuando estamos tristes Hay que encontrarse el corazón Todo, todo, todo Es tuyo si querés Con una sonrisa Mirá que fácil es Pronto se contagia Te hace cancacada Guajajaja No me duele nada No se compra la sonrisa Ni se vende el amor No hay por qué pagarlo El millonario el corazón Aquí solo te enseñan Que todo hay que pagar Pero tengo mi risa Tengo mi risa Y nadie me la puede Comprar Todo, todo, todo Es tuyo si querés Con una sonrisa Mirá que fácil es Pronto se contagia Se hace cancacada Guajajaja No me duele nada Todo, todo, todo Es tuyo si querés Con una sonrisa Mirá que fácil es Pronto se contagia Se hace cancacada Guajajaja No me duele nada No me duele nada No me duele nada No me duele nada